Hola amigos de la ganadería tropical, paso a paso buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo se reconoce un potrero cuando está en su punto óptimo de reposo. Ya sabemos que por registros, este potrero tiene 25 días que lo dejaron las vacas. En la época de lluvias, que es la época que estamos ahora, mínimo son 25 días. En algún momento cometí el error de hacerlos pastorear cada 20 días y pagué las consecuencias porque el potrero dejó de producir como en años anteriores. Por tal motivo estamos haciendo hoy día este video para que ustedes puedan observar otra forma de reconocer el punto óptimo de reposo. Aquí estamos en una parcela de Tifton 78 y lo primero que debemos hacer es acercarnos. Entonces, observamos al pasto que comience a caer estas hojitas. Está listo, lo comenzamos a abrir y vemos que las primeras hojas basales, como ustedes podrán ver ahí, ya están amarillas. Entonces, podemos ver todas las amarillas. Esto de aquí nos indica que el potrero está listo para ser consumido por las vacas. Y por tal motivo, el día de hoy, las vacas van a entrar, ya comienzan a entrar, las siete vacas de despunte. Vienen muy emocionadas a consumir este pasto. Muy emocionadas, como ustedes ven.